Para solucionar todas vuestras dudas fantasy de cara a esta jornada número 11, os traigo mis alineaciones probables. Bienvenidos chicos al último contenido en vídeo para preparar la jornada número 11. Y especifico en vídeo, ya que hoy voy a estar en directo durante toda la tarde en la plataforma morada, primer enlace de la descripción, haciendo mis tier list fantasy por posiciones, para que cualquier duda que tengas entre un jugador y otro, yo te resuelva la duda. Pero evidentemente, antes de nada, tendremos que saber si ese futbolista que tú estás pensando en alinear o no, si va a ser titular, pues aquí, como siempre en Predicted, os traigo mis predicciones. Importante, mis predicciones, que yo no soy el entrenador de ninguno de los 20 equipos. Siempre, os lo recuerdo, viene muy bien un like en este tipo de vídeos, ya que son los vídeos que durante la semana menos vida tienen, porque cuando empiece la jornada quizá tiene menos sentido ver este vídeo. Así que déjate un fuerte like a ver si podemos llegar a 1500 likes. Sería una cifra maravillosa y por supuesto te animo a que te suscribas para no perderte absolutamente ninguno de mis contenidos. Bien, nos encontramos como siempre en Predicted, que vamos segundos. Estoy muy, 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 muy contento. La semana pasada hicimos 187 aciertos, 85% de acierto. Nos hemos colocado segundos, estamos a 4 del top 1 en Predicted. Vamos a por él. Empezamos por el Alaves, donde aquí tengo que comentaros una serie de cosas. Seldar está descartado para la jornada 11, lo ha confirmado Luis García Plaza en rueda de prensa. Y ha confirmado que Antonio Blanco está disponible, pero que solo ha podido realizar un entrenamiento. Así que lo saco del 11. Aquí tengo varias dudas que os las transmito. Es un partido complicado ante el Rayo Baicano. No confío demasiado. Y es cierto que el bloque defensivo del Alaves, tanto Manu Sánchez, Diarram, Mourinho, Tenaglia y Sivera, parecen claros que van a jugar. Yo no termino de verles demasiados como buenas opciones. En el centro del campo hay dudas entre Joan Jordán, Benavidez y Guevara. Yo al menos a Antonio Blanco lo descarto un poquito de titular. La verdad, luego quizá Luis García Plaza nos sorprende como titular, pero entre ellos veo a dos titulares. Me decanto por el Guevara Jordán. Pues quizá tiene más sentido porque Benavidez o Protecioni, ya sabéis que esta temporada se ha cambiado el apellido un poco para dar homenaje a su madre. Lleva más tiempo sin participar en los 11 de Luis García Plaza, entonces quizá me decanto más por Jordán. Pero es que Benavidez tiene sentido. Mucha gente me lo ha comentado en el directo de hoy, un Guevara Benavidez contra el Rayo Vallecano podría ser algo con mucho sentido para ser sólido defensivamente. Pues quizá hay que colocarlo. Repito, hay muchas dudas en el doble pivote, muchas, muchas dudas. Estamos ahí entre tres nombres, al menos yo creo que a Antonio Blanco le descarto un poquito. Y luego yo no descartaría una sorpresa por Konezni, es decir, Luka Romero o Stoikov por Guridi. No hay que descartar que cualquiera de los futbolistas que estéis viendo pueda salir del 11. Los Carlos Vicente y Toni Martínez sí que los veo un poquito más claros. 11 de Luis García Plaza, claro en defensa, pero no recomendable. Y que arriba Carlos Vicente y Toni Martínez sería lo único que yo al menos diría, oye, vamos a tirar por aquí. Repito, muchas dudas en el centro del campo. Vamos a ver con lo que termina saliendo Luis García Plaza ante el Rayo Vallecano mañana. Partido en el que con la dinámica que viene el Alavés quizá no me metía demasiado en ello. En el Atlético de Bilbao hay que recordar que el equipo de Ernesto Valverde compitió ayer Europa League. Por lo tanto, estamos intentando hacer una predicción a tres días. Es decir, sábado, domingo y lunes. Es imposible. Así que ya de por sí va a haber errores. Lo que sí que más o menos os puedo asegurar es que, pues, de la información que manejo, sí que se contempla claramente que va a haber rotaciones. Entonces, claro, rotaciones un poquito por descanso. Vamos a ir comentando casos. Alguien Rezabala va a continuar jugando. Jugó de Marcos y Yuri el partido de Europa League. Por lo tanto, creo que en Liga, Dama, Boiro y Gorozabel tendría bastante sentido que jugasen. A Dama, Boiro, que ya el último partido difícil fuera de casa que fue ante el Girona fue el titular. Así que yo no lo descarto. Y luego la pareja de centrales la mantengo. Vivian y Paredes, porque Vivian tiene que parar a Muriki. Y Paredes, porque es el central. Yo creo que ahora mismo el segundo de la plantilla por delante de Geray e Unai Núñez. Además, recordemos que Paredes no jugó el fin de semana pasado. Así que dentro de tanto cansancio no lleva acumulado. Jaureguizar no jugó el partido de Europa League. Por lo tanto, le damos la titularidad. Y luego pongo a Íñigo Ruiz de Galarreta en el sentimiento de que es su casa, Mallorca. Bueno, he tirado por ahí con Íñigo Ruiz de Galarreta. Aunque es un jugador que no me fiaría tampoco demasiado para este fin de semana. Y luego en el ataque, ya os he ido diciendo durante la semana que el plan que hay con Sunset. Es cierto que no jugó media hora. Terminó jugando poco más de 15 minutos. 15 minutos jugó Sunset. Su titularidad está en duda. Es cierto que Guruzet ha salido del once bastante pronto en el partido de Europa League. Junto con Berenguer. No podríamos descartar un diálogo. Pero bueno, a mí me ha dado la sensación de que los hermanos Williams son muy importantes. Vamos a pensar que no les da descanso. Es cierto que Ernesto Valverde podría sorprendernos ahí. Pero he terminado apostando por Berenguer por su estado de forma y yo ya en Sunset. Me cargo a Bruzeta. Bueno, teniendo en cuenta que va a ser un partido muy duro ante Valjen y Muriki. Pues quizá Ernesto Valverde opta por otra opción, por un delantero mucho más móvil. Vamos a ver. Pero lo que sí que os puedo decir es que va a haber rotaciones por parte de Ernesto Valverde. Es un partido que hay que tomarlo como comodín. Por parte del Atlético de Madrid han llegado muy malas noticias en el día de hoy. El cholo Simeone no nos ha puesto ningún tipo de ensayo. Han entrenado todos en el gimnasio. No sabemos nada. No tenemos pistas. Esto es una pura predicción que yo me lanzo. Teniendo en cuenta los planteamientos de partido que hemos visto en Samamés, en Vigo. Hemos llegado a ver también en el Real Arena. Paraídos, por cierto, por si digo Vigo y hay alguien que le chirría. Yo creo que ante el Betis va a ir con línea de tres centrales. Reinildo Jiménez-Witch, el cono Black. Javi Galán que se ha ganado el puesto. Nahuel Molina me sorprendería que recuperásemos a Marco Choriente de una forma tan... Verpertina más que nada porque... Repentina, perdón. Porque si no hoy quizá lo hubiéramos visto sobre el césped haciendo trabajo un poco más de cargas. Y si ha estado entrenando ha sido en el gimnasio. Entonces, no sé. No veo a Marco Choriente todavía. Y luego creo que, no estando Barrios, creo que va a tener que salir con tres centrocampistas. No veo el Sorlot-Julian más Griezmann. Así que, Koke, Gallagher y Depol prácticamente por descarte. Julián y Griezmann arriba. Ya los Sorlot, Correa, los Lino, Riquelme. Un poquito para revolucionar el partido en la segunda parte, al menos como yo lo veo. Por parte del Barça, solo hay una duda. ¿Quién va a conformar el centro del campo? Porque Iñaki Peña, Valde, Íñigo Martínez, Kubarsí, Koundé está bastante claro. Pedriff, Casado también está bastante claro. La mil llama Levando-Skirrafiña, no hay dudas. Fermín, Frenkie de Jong, Dani Olmo. Yo me decanto por Fermín, que al final llevamos 30 minutos dados en el partido de la jornada 10. 60 en el partido de Champions, pues titular en el Bernabéu. Es cierto que no podríamos descartar ni a Frenkie de Jong ni a Dani Olmo. Dani Olmo, la verdad, que es un futbolista que me está llamando bastante a meterlo. Pero opto por Fermín, ¿vale? Es una posición en la que ya invita a no ir con bonificación de porterías a 0. Aunque eso ya sabemos que este partido no lo es. Pero pensar más en, bueno, que nos aporte lo que nos puede aportar en el bloque ofensivo Dani Olmo Fermín. No lo veo mal que os lo lancéis, pero ir con el riesgo de que no van a tener tampoco ninguno 90 minutos, ¿vale? Luego tenemos que hablar del Betis, donde jugó Conference League en el día de ayer. No hubo resultado positivo, se empató a 1. Bastante claro, creo que vayan a jugar Bellerín, Diego Llorente, Bartra, Ruiz Silva y Perrout. ¿Vale? Perrout en el lateral izquierdo. Ricardo Rodríguez jugó el partido de Conference, por lo tanto, la rotación siempre que vemos. Johnny Cardoso Altimira al doble pivote. Y luego, para mí, aquí hay una duda. Fornals, Vitor Roque y Abde. Los veo de forma clarísima. Bacambu o Aidor Ruibal. La duda. Bacambu, sé que se retiró en el 45, pero fue por una contractura y no se quiso arriesgar con él. Claro, lo mismo está bien. Se vuelve a jugar con un 4-4-2, con un Fornals, Abde en las bandas. Vitor Roque un poquito como media punta, falso, nueve y tal, y Bacambu más referencia. Le funciona bastante en el Sadar, pero yo creo que también, si me preguntáis ante un Atlético de Madrid, me cuadra más que el trabajo de Aidor Ruibal esté presente en el equipo. Y, por lo tanto, directamente me quedo con Vitor Roque, el Tigriño, en punta. Luego vamos a hablar del Celta, que, bueno, es un equipo que facilidades nos da la vida. Parece que ya la defensa, los carriles, el ataque lo tenemos todo muy claro. Como siempre es el WPB. He optado por Frank Beltrán y Elias Moriba. La duda es si Elias Moriba o Sotelo. También podría entrar también Rodríguez, pero bueno. Los Guaita, Marcos Alonso, Starfeld, Manquillo, Minguez, Hugo Alvarez, Suetber, Borges, y Aspas los veo bastante claros. También a Frank Beltrán. Y diría que Suetber le tiene ganada la partida a Bamba, ¿vale? De momento. Luego tenemos al Español, que en el día de hoy abre la jornada. Yo aquí quiero transmitiros que creo que, Pugado estando recuperado con las palabras del entrenador, a mí no me sorprendería verlo en el once. Grajera, yo creo que, no estando presente en el último entrenamiento, un poquito tocado, tampoco lo veo. Y veo un Español valiente. Por eso esta alineación. Para mí solo hay una única duda, que luego saldremos, cuando empiece el partido, cuando tengamos la alineación confirmada, que es, por cierto voy a estar en el directo, vuelvo a recordar, así que puedes estar en directo conmigo viendo la alineación del Español, Joan García, Elilali, Cumbulla, Cabrera y Carlos Romero, de forma clarísima. Kral y Lozano, también de forma clarísima. Joffre, de forma clarísima. Y Beliz, bueno, aquí con Beliz podría haber más dudas entre Beliz y Chedira. El caso, para mí la duda está en si Pugado se termina estando recuperado, porque podríamos ver a un Joffre, por una banda, Tejero en otra, Cardón y Beliz en punta. Podríamos llegar a ver una doble punta Chedira-Beliz. Yo, repito, creo que veo a Pugado titular. Y quizá donde están mis dudas es Joffre verlo por izquierda y ver a un Tejero por banda derecha. Tejero ha rendido muy bien por ese costado. Pero Joffre viene de hacer un partidazo ante el Mallorca. Y la verdad que viendo los minutos el otro día de Cardona, pues quizá darle continuidad a Cardona a Joffre y guardarte Tejero más para una segunda parte podría tener sentido. Así que creo que sobre todo el ámbito Tejero podría ser el que entrara por Cardona y cambiar el costado de Joffre. Vamos a ver qué termina decidiendo el técnico Perico. Por parte del Getafe en el día de hoy hemos tenido la rueda de prensa de Bordalas y no ha dado ninguna pista con Borja Mayoral, aunque yo tengo que decir y admitir que me parece que no va a llegar. ¿Vale? Ha dicho que el jugador sabe que tiene que estar al 100% para llevar al equipo. Hasta el propio domingo no vamos a saber si va a estar. En fin, el 11 de siempre, única duda. Juan Iglesias Soberrocal, yo he apostado por Juan Iglesias, además de los ya habituales, David Soria, Gené, Alderete, Diego Rico, Luis Milla, Arambarri, Uche, Carles Pérez, Yeldurim, Vertug y Alessola. Por parte del Girona, aquí hemos conocido en el día de hoy el parte médico oficial de Iván Martín, que aquí se confirma un poco la información que os adelanté en el día de ayer, 24 horas antes, para que veáis la Carrasconeta. En fin, en fin, en fin. Con este tipo de cosas, yo hay veces que saco un poquito de pechito por todos los palos que me dieron en su momento cuando la gente decía que me inventaba cosas. En fin, soy periodista, aunque haya gente que no... que se crea que solo soy creado de contenido, soy periodista y al final, pues estas cosas tiene el mundo del periodismo. Daros informaciones como la lesión de Iván Martín de dos a tres semanas. Que, por cierto, en contexto de venta fantasía o no, yo, por ejemplo, en muchas ligas me tocó en el equipo inicial, 28, 30 millones, yo no lo vendo. Aunque valga 14, yo no lo vendo. Si lo has fichado recientemente, por poquito sí, pero si no, yo tendría paciencia. O sea, el caso, todo ha ido un poco en línea de no se va a forzar demasiado con Blind, por lo tanto, yo opto por Gachaniga, Francés, Juanpe y Krepci como línea de tres, Arnao Miguel en los carriles, en el centro del campo David López y Ángel Herrera, más fan de Beck, porque hoy ha entrenado totalmente normal, y Dan Juma y Mijovski. No se ha visto en el entrenamiento Abel Ruiz, por lo tanto, bueno, tenemos aquí, además ha salido creo que convocatoria de Girona con bastantes pocos efectivos, o sea, creo que así va a salir el once, Stoani juega en Champions, por lo tanto, Mijovski, aunque también tuvo que tener bastantes minutos, entonces bastante factible, con la única duda, quizá, un poquito de Blind. De hecho, un poco para confirmaros a ciencia cierta, lo de Blind, ¿de acuerdo? Recordemos que hoy Blind ha entrado en convocatoria, ha entrado en convocatoria, efectivamente, o sea, lo que os decía, pero la información que siempre se ha estado rondando con Daniel Blind es, pues, no se va a terminar forzando demasiado. Así que, bueno, el once parece bastante claro, el de Mitchell, mañana en Las Palmas. Luego, en el Leganés, creo que el once está medianamente definido, aunque siempre Borja Jiménez nos puede traer sorpresas, pero creo que Javi Hernández, Nastas y Sergio González, Roussier es la defensa, aparte, evidentemente, de Dimitrovic. Nastas y por delante de Jorge Sáenz, Neyouzi se doble pivote, y aquí es donde hay un cambio, Tapia. Al final es lo mismo, enfrentarte al Atlético de Madrid y tener un metropolitano que recibirá el Celta, que es cierto que es un equipo también muy ofensivo, pero yo creo que aquí un Roberto López, un poquito más de presencia del equipo, tendría sentido. Ojo, un once más defensivo, pues, podría tener sentido y luego querer cambiar las cosas en la segunda parte, un poco como también planteó en su momento ante el Getafe. Pero bueno, jugando en casa, yo creo que veremos a Roberto López, Juan Cruz, Sebastián Aller, yo aquí no tengo ningún tipo de duda, va a jugar como titular, y Rava, que el otro día lo hizo bien, pues quizá le puede dar continuidad, ya conocíamos desde pretemporada que Rava, pues era un jugador que entraba, salía de los once, pues quizá aprovechando su momento puede darle esa continuidad Borja Jiménez. Por parte del Mallorca, tenemos que hablar de que siempre va a estar la duda de Grave o, o yo lo diré, de Leo Román. No me sorprendió una alternativa con Leo Román, pero bueno, vamos a apostar por Grave. En línea defensiva, Mafeo, Raillo, Valgen y Mojic, aquí no hay sorpresas. Aquí sí que viene una de las modificaciones, que es Mascarel por dentro en vez de Morlanes. Morlanes, ya sabéis que para mí es titular dependiendo del contexto, y Mascarel exactamente lo mismo. Creo que recibiendo en casa a Leticlub y Bilbao, pues pega más Mascarel, con Samu Costa, Darder, Robert Navarro, Daniel Rodríguez, que lo veo como titular, lo veo a Larín fuera, y Muriki de titular. Luego, tenemos que hablar de Osasuna, no cambiamos nada, el once de siempre, Sergio Herrera, Arezzo, Catena, Boyomo, Bretones, Torro, Pablo Ibáñez, Oroz, Rubén García, Brian Zaragoza y Budimir. Es cierto que se ha estado rumoreando de que podría entrar Juan Cruz en el lateral izquierdo, que también podría entrar un Moncayola para ser más sólido en el centro del campo y quitar un hombre como Rubén García, pero es que Rubén García ha sido titular en todos los partidos, menos en el partido que le tocó al... Bueno, Osasuna, visitar Girona y rotó un poquito a algún jugador, entonces me da la sensación de que Vicente Moreno es bastante fiel con sus jugadores, con su idea, y no va a modificar nada, aunque es cierto que podría ser una jornada ligeramente de sorpresas, pero es una jornada en la que no confiamos en Osasuna, por lo tanto, nos tendría que afectar. Por parte del Rayo Vallecano tenemos las buenas noticias de que James y Mumine están disponibles, lo ha confirmado Íñigo Pérez en rueda de prensa, por lo tanto, el chollo de Aritane se cae. Y aquí os traigo, a Value como lateral izquierdo creo que se va a mantener por delante de Pep Chavarria porque va a tener que parar a Carlos Vicente. Y luego pues tenemos el tema Mumine, Legend, Ratio, batalla, como fijos. Doble pivote, Unai López y Patecis. Aquí tengo bastante dudas con Patecis y Oscar Valentín, pero la semana pasada se optó por Gumbao, yo creo que Patecis está dando pasos hacia adelante, Valentín no termina de entrar como fijo, no sé, he puesto a Patecis y Unai López, además también pues habrá que ser un juego de contención, es verdad que Valentín también tiene el mismo rol, pero no sé, Patecis, Unai López es el doble pivote que ha apostado, y luego de frutos, Isi, Álvaro García y Camello. Aquí algunos dirán, ¿no veis a James? No, veo a Isi, y en barba podría entrar por Álvaro García, pero he terminado dejando a Álvaro García por el trabajo que puede dar en una banda al final que pues con Tenaga y Carlos Vicente pues a la vez también generará lo suyo. Por parte de Real Madrid en el día de hoy ha salido una información de parte de marca de José Félix Díaz que apuntaba Lucas Vázquez titular en el Clásico. Por lo tanto, titular Lucas Vázquez, solo hay una duda, Camavinga o Modric, yo creo que Modric para cambiar el partido en la segunda parte, así que Lunin, Mendy, Rudiger, Militao, Lucas, Chaminí, Valverde, Camavinga, Bellinga, Vinicius y Mbappé. Aquí comentamos, Courtois, lesión muscular que vamos a ver si puede regresar antes del parón por selecciones, si no pues quizás lo tenemos que esperar a después, no hay tampoco tiempo de baja, donde si hay tiempo de baja es con Rodrigo que va a estar 20 días de baja, que podría no jugar ningún partido y estar disponible después del parón por selecciones, después de volver de regresar o de jugar con Brasil porque para Brasil sí que estaría disponible, así que dudo un poquito para esa jornada previa a la jornada 13 antes del parón por selecciones, Rodrigo, venta fantasía obligatoria con Courtois, depende un poquito del contexto y sobre todo dependiendo de que no tenemos mucha información de si el belga va a estar más o menos tiempo de baja. Por parte de la Real Sociedad tenemos un caso que hay que comentar que evidentemente es el de Xucic. Mucha gente me está preguntando ¿qué pasa con Xucic? Carras, ¿va a llegar, no va a llegar? No lo sé. Y esta es la realidad. A no ser que salga hoy un medio de comunicación apuntando algo, no sabemos si Xucic va a estar el domingo. Ayer se perdió el partido de Europa League por COVID. ¿En 2024? Sí, pero es lo que hay. Se perdió el partido por COVID. ¿Yo puedo llegar a decir Xucic llega? No. Si jugáis con Premium, tenéis banquillo, pues podéis arriesgaros, pero alinear a Xucic os estáis exponiendo a un jugador que es verdad que tiene buen partido, que lo puede hacer bien, pero os puede dar un cero. ¿Os sale o no sale rentable? Pues ahí cada uno toma sus decisiones, gente. Yo creo que es una opción arriesgada y que pues hombre, con variedad no merece la pena si tienes Premium sí, pero Xucic en estos momentos pues con lo del COVID es una incógnita porque como siga dando se va a seguir quedando fuera de la jornada 11. Entonces yo no lo puedo recomendar. Teniendo en cuenta eso, Ramiro y Zubel ya volverían porque se perdieron el partido de Europa League. Puro descanso. Aramburu y Jager les doy continuidad porque hay gente que dice no, podría jugar. Yo creo que John Pacheco está declinado para el partido de Europa League y es verdad que me sorprendió que jugara Aramburu, pero al final la Real también tenía que ganar un poquito en competición europea así que entiendo que forzará con algunos futbolistas. No veo tanto a un Arich o incluso a un Zola yo veo a Alamburu. Aquí es el punto de que creo que si no llega Xucic Sergio Gómez tiene que ocupar el carril, bueno, el centro del campo por lo tanto Javi López sería el lateral izquierdo Zubi Mendy y Sergio Gómez Bryce y a ver, aquí algunos diréis ¿y dónde está Oscarsson? Pues yo veo a Cubo y Arzabal y Barrenechea. Barrenechea que hizo buenos minutos ante el Girona que es un jugador que a Imanov le encanta no juega el partido de Europa League pues para mí es titular el fin de semana. Hoy Arzabal en punta eso está claro. Óscar So pues jugó el partido de liga después de marcar en el pano por selecciones y tampoco lo hizo muy bien. Jugó Sadik ayer tampoco lo hizo muy bien pues hoy Arzabal en punta y jugó en la derecha. Bueno, un once para mí bastante reconocible bastante claro con la duda repito de Xucic porque si llegase creo que quitaría Javi López y pues entraría Xucic en el centro del campo Sergio Gómez al lateral izquierdo. Vamos a ver, la cuestión es que evidentemente no va a haber ninguna última hora con este caso. Y luego tenemos que hablar aquí del Sevilla que justo es curioso porque hemos dejado los huecos también aquí un poquito para debatir. Recordemos que hoy es el primer partido de la jornada a las nueve de la noche y a ver sí que parece bastante claro que en Ilan, Carmona, Badé, Nianzú, Pedrosa va a ser la defensa. Ojo, con Nianzú hay dudas. Puede haber vertientes de muchos lados. Yo creo que Nianzú va a ser la clave. Agudel lo da todo el mundo como titular y hay dos dudas en el once. Hay dos dudas en el once que es el tema de Agumé y Sambiloconga. Agumé o Sambiloconga. A ver, es cierto que quizá mucha gente puede decir no, Sambiloconga. Yo voy a optar más por la continuidad de Agumé por el hecho de que juegas fuera me parece un perfil más defensivo. No sé, la sensación de el español aprieta no se me pega más Agumé y más porque no veo a Peque fuera del once. Y aquí quizá me voy a llevar un poco por la versión de la gente de que apuesta por Valentín Barco. A ver, a mí no me sorprendería ver un bloqueo aquí en izquierda, Jesús Navas en derecha. Ver incluso un Peque aquí en izquierda y encontrarnos quizá un tribote con un show. En el caso, dos posiciones que saldremos de dudas a las 8 de la tarde, incluso modificaciones que a lo mejor a lo largo de la tarde puedo yo estar haciendo. Tengo algunas dudas con él a la vez, tengo algunas dudas con el Sevilla. Las posiciones que os doy dudosas os estoy transmitiendo que no pongáis a nadie. Es cierto que el Sevilla tenemos anillación confirmada. Podremos cuadrar más, pero, en fin, el resto del once lo veo bastante claro. Quizás a dos posiciones las dudas. Esta es un poco mi apuesta. Luego el Sevilla. Es verdad que hoy ha salido una información hablando de que parece ser que se va a continuar con el 4-4-2. Bueno, yo me quedo con la información que salió ayer de Valencia o Baraja más bien vuelve a ensayar con 5. Bueno, ir a Getafe, intentar sacar un empate, intentar puntuar, pues podría llegar a entenderlo. Te dio buen resultado el Leganés, sacaste un empate a cero, pues, pues bueno, potencias un poco tu línea defensiva porque ya Arectárrica y Mosquera es de lo mejor que tienes en el equipo. A Gaya le das el carril con protagonismo, Thierry corre ya en carril natural. Luego metes a un Almeida que en ese doble pivote puede ser muy diferencial. Luego tengo bastantes dudas con Javier Herrera, incluso Guillamón por delante de Barnechea, pero bueno, para mí es una posición que yo no correría riesgo. Diego López y Rioja. Algunos decís Canos, es totalmente consentido porque Baraja lo ha estado metiendo en los últimos encuentros, pero es que Diego López me parece mejor. Y yo voy a seguir insistiendo un poco en la lógica me dice Diego López. Por lo tanto, como la lógica me dice Diego López, le voy a seguir dando a él la titularidad. Luego en el Valladolid tenemos que basarnos en el once que ganó la semana pasada en Vitoria, es decir, los mismos, pero sale Raúl Chasco y entra Luka de la Rosa. Si no me equivoco, es Raúl Chasco, no Luis, perdón, Chasco. Bueno, sale Chasco y entra Rosa y ya está, ¿vale? Mismo once que te da la victoria yo creo que Pecholaro no debería de tocar nada ante un Villarreal precisamente que en el día de hoy hemos conocido la buena noticia de que Logan Costa y Ayose van a estar disponibles. También se recupera Willy Kanguala, pero no creo que Willy Kanguala después del tiempo que lleva fuera esté para ser titular. Por lo tanto, Logan Costa al lado de Albiol, femenía con de Sergi Cardona a la defensa. Para mí hay varios claros que son Comezaña, Parejo, Baena, hasta ahí están los claros y si juega Gueye otra vez y juega un 4-3-3 y por lo tanto juega Barry en punta y duda entre Pepeo, Jeremy Pino o Ilias. También está la posibilidad de que Ayose pueda ser titular. Yo os digo, creo que el 4-4-2 es seña de Marcelino, creo que lo va a volver a usar, veo a Jeremy Pino por delante de Ilias, ojo, luego Ilias puede revolucionar en el partido. Tampoco me sorprendería lo de Ilias titular porque ya Jeremy desatascó un partido en la segunda parte en un encuentro que se gana al final. No recuerdo ahora mismo cuál es el ejemplo que es el que me viene a la cabeza. No sé si es contra el Mallorca, sí, creo que es contra el Mallorca, la verdad. Contra el Mallorca lo que yo estoy diciendo, creo que es una asistencia de Jeremy Pino justo al final, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que si Jeremy Pino está bien, pues hombre, Jeremy Pino me da la sensación de que va a estar. Sí, fue el partido contra el Mallorca que entró en el 63 Jeremy Pino y luego fue el autor de la asistencia a Joseph Pérez. Bueno, en todo caso, veo a Jeremy por delante, vale que Ilias porque está bien y luego la delantera veo a Pepe Barri porque creo que a lo mejor a Joseph después de una lesión muscular que lo ha dejado fuera un mesecito, pues después de todos los problemas que ha tenido por ejemplo Gerardo Moreno, pues quizás tiene más sentido darle unos minutos, unos 30, unos 25, unos 35, unos 15, depende cómo vaya algo en el partido de Ayose, la verdad. Ojo, que Ayose puede ser titular perfectamente, pero bueno, yo opto por este 11 del Villarreal. Ya es de aquí chicos, mis predicciones de alineaciones probables de cara a esta jornada número 11. Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo os haya aclarado muchísimas, muchísimas dudas para formar vuestro equipo fantasy. Si es así, pues dejar un pedazo de like a ver si llegamos a más de 1500 likes sería una cifra muy bonita, además es un vídeo que cuesta un poco el apoyo a veces porque está publicado a ultimísima hora, así que bueno, pocas horas tiene este vídeo de validez, así que un like se agradece un montón y una suscripción también para el apoyo a la Carrasconeta en todo su contenido y además porque estamos muy cerquita del objetivo de los 100.000 suscriptores. Estamos a loco lejos evidentemente, pero vamos, vamos, road to, road to a esos 100k a por esa plaquita de YouTube. Quiero recordaros que en el día de hoy voy a estar en directo en la plataforma morada, enlace en la primera línea de descripción donde pues estaremos viendo la alineación probable del, bueno, la alineación confirmada del español y del Sevilla para resolver esas dudas que os he transmitido que pues bueno, no espero ninguna ultimísima hora de información durante la tarde de los equipos, ¿vale? Pero estamos haciendo nuestras tier list fantasy proposiciones para que sí, ya sabes mi opinión sobre quién va a ser titular y quién va a ser suplente, pero quién es mejor que el otro futbolista que está dudando, quién es mejor, quién es quién, pues esta tarde en la plataforma morada, te espero por allí. Te puedes dejar tu Prima del Prime también y me apoyas económicamente y es gratuito. Gente, muchísima suerte en esta jornada del Clásico, en esta jornada 11, disfruten y que pasen un maravilloso fin de semana que sinceramente os digo creo que va a ser muy, muy grande. Vamos a tener muchas alegrías en Contesto Fantasy y en la vida en general. Gente, os quiero un montón, muchísima suerte, os espero por la plataforma morada. Adiós, hasta el siguiente contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!